¿Qué es el decreto de la coparticipación? Es indicado ahora en el boletín oficial ese decreto en donde se normaliza la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias en 5 años. ¿Nos metemos en este tema? Ya revisamos el Ministerio de Cultura, ¿te acordás? Te contamos el Ministerio de Cultura que encontraron, te contamos la semana pasada en la Secretaría, no, hoy esta semana en la Secretaría de Comercio, en un rato después vamos a contar el tema de telefonía celular. Ahora vamos al Ministerio de Desarrollo Social, cuya ex ministro hoy es gobernadora de Santa Cruz y está haciendo uno de los ajustes más brutales en las provincias, con despido también masivo de personal. Stanley, la nueva ministra, Alicia Kirchner, la ex ministra. Vamos a empezar, mirá. 26 páginas de organigrama fueron necesarias para explicar cómo funciona el Ministerio de Acción Social, lo que tiene obviamente es una mega estructura, como muchos organismos que a lo largo de los años fueron hasta inventándole gerencia tras gerencia tras gerencia para poder ubicar gente. 10.000 empleados, 10.000 empleados, más de 10.000 empleados tiene este Ministerio Social al 10 de diciembre cuando entregó, cuando entregó Alicia Kirchner este organismo. Que obviamente es importante la acción social y el desarrollo social. Ahora, 10.000 empleados, para lo poco que se hizo, para lo poco que se hizo a lo largo de toda la Argentina con el presupuesto que tenía. 350 personas ingresaron el último año, no fue este el caso del organismo que más tomó, hubo organismos que tomaron esta cantidad de gente en diciembre nada más. Seguimos repasando números, y esto es lo que primero se conoce, ya se van a dar a conocer las auditorías y qué es lo que encontraron. 120 empleados pertenecen al área de prensa, 120 empleados solamente en el área de prensa. ¿Qué hace el área de prensa? Básicamente, bueno, por supuesto hace un brief de todos los temas, de todos los medios de comunicación, hace un relevamiento de lo que se hable y lo que se dice sobre las actividades del Ministerio, se lo informan a la Ministra o a los funcionarios de turno. También hay prensa hacia el interior del organismo, 120 empleados, 120 empleados. Esa es una de las estructuras de prensa más grandes que existen en la Argentina. 90.787 millones es el presupuesto del Ministerio. 90.787 millones, este presupuesto equivale, te diría, al presupuesto de todos los... Cualquier municipio tiene un presupuesto mucho menor, pero cualquier municipio tiene un presupuesto mucho menor, con mucha más cantidad de gente y más necesidades. 6.000 millones de pesos anuales y para 120.000 personas del programa Argentina Trabaja se destinan... Bueno, se destina esta cifra. Este es uno de los planes que todavía están vigentes. Hay otros planes que, por supuesto, se fueron cambiando por planes que tienen cabeza en los municipios, aunque el dinero sale de acá. 2.924 millones es el gasto de personal presupuestado para 2016. Casi 3.000 millones de pesos es el gasto de sueldos para 2016 en el Ministerio de Acción Social. 900 millones para personal en planta permanente. Estos son los gastos que ya tienen fijo y definidos. Fijate los contratados. Y por esto el Estado termina siendo uno de los grandes empleados en gris. Porque tiene más cantidad de gente contratada casi que personal en blanco. Y esto te lo muestra acá. Fijate lo que gastan en personal de planta permanente y lo que gastan en contratados. Contratados que obviamente no tienen los beneficios que tiene un empleado de planta permanente. Y contratados que en muchos casos después terminan lamentablemente pagando por aquellos que son ñoquis. Contratados que vienen hace muchos años, que trabajan, que tienen su lugar y lamentablemente terminan pagando el pato. 300 personas renunciaron luego del 10 de diciembre. Muchas de ellas ni siquiera volvieron ni enviaron telegramas de renuncia. Y la actual gestión, igual que en el INDEC, convive con un grupo de trabajadores denominados la resistencia. Que es el núcleo más duro que dejó el kirchnerismo en muchos organismos. Y que fueron contratados fundamentalmente para esto, para hacer resistencia y no para trabajar. Convenios y contratos que están siendo evaluados. Esto es parte de toda la decisión del gobierno de Macri de revisar y de modernizar el Estado. Y acá es donde, insisto, me parece que Ibarra, que es el ministro a cargo, tiene que poner atención a lo que se vio ayer en Plaza de Mayo. Hay que analizar detenidamente cada convenio y cada contrato. Porque hay mucha gente que no tiene nada que ver con el negocio político. Y que no puede caer en esta revisión, por otro lado muy necesaria, porque los ñoquis y los negociados tienen que quedar afuera. Desarrollo social, otra de las grandes cajas del gobierno kirchnerista, que ahora por supuesto está siendo revisada.